Es poder conmemorar la idea del periodista y reunirnos con alumnos, con docentes, con compañeros para debatir un poco cuál es el rol de hoy en día de los periodistas en un contexto que está todo el tiempo bombardeado en la actividad periodística, más que todo por el gobierno nacional. Así que, bueno, sí, es eso, poder juntarnos y debatir un poco sobre eso, el rol y pensar un poco la carrera, las salidas laborales, el por qué estudiamos esto, qué intención tiene y también debatir un poco con invitados que vienen también desde la provincia de Córdoba, de Córdoba Capital y demás, para que nos comenten un poco las diferentes formas de ejercer el periodismo, es que todo. Justamente, ¿quiénes son los invitados, los disertantes? Bien, viene, bueno, Carlos Leijener, que es aquí, bueno, es docente de comunicación, pero también trabaja en el megáfono. Viene Rodrigo Saboretti, que trabaja en Fan Terrible, un medio también cooperativista de Córdoba. Y también está Guillermo Davies, que es delegado gremial de CISPREN y trabajador de Radio Río Cuarto, recientemente reincorporado. Así que, bueno, con esos tres y también con la Namba Canabraja, que es el encargado de, digamos, el profesor responsable, pero también que nos va a leer un par de escritos de Walsh, que también un poco le da la identidad a lo que es la conmemoración del Día del Periodista. Como estudiante de Ciencias de la Comunicación, ¿cuál es el desafío más importante que se enfrentan quienes eligen esta carrera, esta profesión? Bien, y muchos desafíos es enfrentar básicamente el día a día la canasta básica del periodista hoy en día, perdón, el sueldo básico del periodista no roza la canasta básica, estamos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, más allá de la actividad que desarrollamos, y también todo el día estar aventurando contra discursos, fake news y demás, es aventurar también con el sobrevivir como periodista. Entonces, bueno, la idea principal de hoy es poder ver cómo nos enfrentamos al futuro profesional, pero también al futuro como estudiante, contemplado como trabajador, porque hay muchos estudiantes que también ya entran a estudiar y están trabajando. Entonces, la idea, bueno, es poder contemplarnos hoy en día como estudiantes trabajadores y ver las posibles salidas laborales. ¿Hay también una muestra gráfica? Hay una muestra fotográfica, artística, sonora, digamos, que se presenta acá en el hall, con libros de docentes, digamos, investigaciones que han hecho de docentes, trabajos fotográficos que han hecho, bueno, que hemos hecho los alumnos a lo largo de diferentes cátedras, trabajos sonores como podcast que han hecho también diferentes alumnos. Más que todo priorizamos, obviamente, los alumnos del plan viejo, pero más que todo los del plan nuevo, la nueva carrera que se ha abierto ahora, que, bueno, son los verdaderos protagonistas del día a día de la universidad de hoy y del departamento de comunicación. Así que, bueno, eso se puede visibilizar en el Toll Hall y también en el aula donde vamos a estar haciendo la charla de debate.